Te quiero ver Cantamos Ya no dejo de ¿Qué voy a hacer? Si te quiero solo para mí Estoy aquí Te recuerdo por mi habitación Tenerte a ti Es el sueño que se ha vuelto una obsesión Poder respirar el aire que respalda por tu piel Sumergirme en tu mar, empaparme de ti Escaparme por tu ser Darte mil besos desafiando el deseo de morarme de nuevo hasta saciarme de ti Dibujando tu cuerpo, desatando tus sueños Se refirme en el fuego que me das con tu amor Darte mil besos desafiando el deseo de morarme de nuevo hasta saciarme de ti Dibujando tu cuerpo, desatando tus sueños de rendirme en el fuego que me das Tan solo con tu amor 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 Darte mil besos desafiando el deseo de morarme de nuevo hasta saciarme 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 de nuevo hasta